Estamos en Relaciones Nacionales pidiendo el año Vamos a buscar el dirigente más parecido al viejito Pascuero Y el que nos pueda dar los mejores deseos para esta Navidad Vamos Vamos Entremos Fue seleccionado para dar un mensaje Para los niños de este país Los niños que vengan todos los días Muchachos, yo he rendido con ustedes Ustedes después editan Los niños de Chile Ponen lo que quieren Yo ya no entro, causto, ingenuo Vamos ya A conversar con ustedes Me encanta hacer eso Te lo voy a tomar así Un mensaje navideño de amor Para el país Los niños de Chile Que Estamos en la de Chile También hay una compañía de abrense Pero este es más chica Pero no No, yo tengo sentido el ritmo hasta ciertos límites Hay cosas que me gusta hacer y las hago Es mucho mejor cantar que ponerse a peluca El espíritu de la iglesia ha llegado al Partido Socialista En cualquier minuto puso en la puerta Un invitado sorpresa que dará un mensaje navideño El niño Espinoza necesita un mensaje Al niño Espinoza Al ex brigadier Espinoza Que Bueno, la justicia tarda pero llega Eso es Ganaría unos añitos más de cárcel El 25 de diciembre Comienzo Por favor Mis actividades navideñas se reducen A consumir un pavo piscicateado Te ves como gordo, medio viejo Darío, antes era más joven ¿Qué ha pasado? Qué vergüenza ¿Recuerdas alguna navidad especial Don Hernández Reina? No sé Cuando estuve en el exilio El jingle bell El jingle bell El jingle El due Al niño Medina que vivía en Roma Que está solo Le mandé una tarjeta de navidad Mi estimado Monseñor Don Jorge Medina Le dije que lo echamos mucho de menos Porque siempre es un hombre Muy importante Por su esfuerzo ¿Y la revista pornográfica ¿Les la mandó por su correo? No, él se las llevó consigo Porque quería mostrarse El asunto para aquí Bueno